De los foros de televisión y los escenarios musicales a las pasarelas de moda. Así fue como vimos a la guapa de Mariana Cebane. Captamos a la actriz en plenos ensayos, marcando cada paso y cada gesto en la presentación de la nueva temporada de la línea de ropa de su hermana Jimena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Solo bastaron unos ensayos para ver completamente desenvuelta a Mariana Cebane en la pasarela. ¿No se va? Porque vamos a marcar el final, ahí nos va. Sabe posar muy bien, sabe caminar muy bien, tiene muy buena actitud, entiende el concepto, claro. Es mi hermana. Yo bien orgullosa, me siento como un pavo real porque de verdad mi hermana ha logrado esto sola, ¿no? Es un placer de verdad que me deje hacerlo porque en realidad ella me invitó, ¿eh? No te quedas, yo me pongo más nerviosa modelando en pasarela que haciendo... ...cantando y que nos amamos, pero estoy muy orgullosa. Amigas como Nora Salinas asistieron a apoyar la línea de Estela Simona. Ahí la actriz prefirió ya no hablar más sobre los trámites de su divorcio. Lo único que les puedo decir es que yo estoy muy bien y yo estoy muy feliz y estoy muy contenta, mis hijos están muy bien. Nada más. Surya Vega descartó por completo al regresar con su ex novio, Jorge Aposa. Seguramente Jorge dijo de mí, como yo siempre digo de él, que nos queremos mucho, siempre va a ser una persona importante en mi vida, como yo en la de él. Pero de ahí a que ya nos regresen, ya fue hace mucho, es un ciclo totalmente cerrado, somos grandes amigos como lo fuimos cuando éramos pareja. La intérprete de La Malquerida inicia dentro de pocos días los ensayos para Perfume de Gardenia, puesta en escena que se estrenará en el 2013. Yo empiezo a estallar la próxima semana y estoy muy emocionada, arrancamos hasta febrero pero no importa, precisamente voy a empezar a estallar la próxima semana porque es que me voy un mes de vacaciones. Me voy a Argentina y regreso hasta mediados de enero. Esta mañana en hoy, Mayra Aguilar.